En el fondo los mismos humanos hemos impuesto por la necesidad de ir más rápido, de obtener las cosas más rápido, de conocer las cosas más rápido, de tener la tecnología más a la mano, de tener todo eso. Y nosotros estamos reteniendo desde nuestra pereza mental o desde nuestra pereza física no adaptarnos a ese ritmo. Saber que vivir en una gran ciudad significa tener una energía siete veces mucho más grande por la necesidad que el mismo espacio nos está imponiendo. Es como ir en un río de una corriente supremamente enorme. Si uno no se relaja, se ahoga. Si uno no controla el movimiento, controla sus emociones o los pensamientos, pues termina uno ahogándose y quemándose. Entonces, para que no logremos nosotros, y muy fácilmente, en una explicación muy fácil, es poder nosotros adaptarnos a todas esas circunstancias. Y eso es todo en la vida. Hay que armonizarnos con el espacio y hay que armonizarnos con la situación que estamos viviendo para poder fluir tranquilamente desde nuestro control, desde nuestra visión y de nuestra manera de adaptarnos. Yo creo que en las ciudades, en los pueblos, en el campo, existen infinidades de espacios donde podemos, los que vivimos en las grandes ciudades, tranquilizarnos y relajarnos. Un parque, un spa, montañas, caminatas largas en avenidas gigantes, cosas así que nos pueden ir relajando toda la atención que hemos generado durante todo el día o durante la semana. Y precisamente eso es lo que no empleamos y no utilizamos, ¿no? Una convivencia sana con la familia, una buena cena, una buena comida en un buen restaurante o el que más le plazca a uno. Todo eso las ciudades lo ofrecen, están a nuestra disposición y nosotros lo que hacemos es retenernos, encerrarnos en nuestra casa y estresarnos más. Generamos una retención. Como todo en la vida, bloqueamos esa energía que debe fluir tranquilamente en el espacio con el cual convivimos. Si sabemos que tenemos un tráfico supremamente pesado en la ciudad, pues lógicamente tratemos de no utilizar los momentos de tráfico. Dirán, pero me toca. Entonces en esos momentos de tráfico poner una buena música, estar completamente contento, alegre, estar orando, rezando, pensando, haciendo un ejercicio de pensamientos positivos, nos va a ayudar a estar más relajados dentro del tráfico y nos va a generar menos estrés. Igualmente no salir en el tiempo límite. Quiere decir que si tenemos tensión en una hora, salgamos dos horas antes y vamos mucho más relajados. Yo aprendí en la vida, yo viajo mucho, a que definitivamente tengo que llegar a los aeropuertos exactamente con el tiempo que me indican. Tres horas antes, tres horas antes. Y no llego en el tiempo límite para no generarme ningún nivel de estrés. Y de eso se trata, poder fluir tranquilamente. Entonces mucha gente me indica, ah, todo se te aparece en bandeja de plata, todo se te aparece a tu disposición. Y precisamente eso es lo que debemos buscar, que todo se nos aparezca en una bandeja de plata, pero si no estamos armonizados en nuestro interior, no vamos a poder hacer que el universo fluya tranquilamente a nuestra disposición. En ciudades intensas, pues definitivamente tiene uno que adaptarse a esos ritmos, salir mucho más temprano o acostarse mucho más temprano para levantarse mucho más temprano y poder manejar con mucha más facilidad el tráfico, con mucha más facilidad la cantidad de gente que se presenta en horas pico. Lógicamente, y cómo manejar esas horas pico. Yo conozco muchísima gente que deciden irse a un café a esperar que terminen las horas pico y con eso se relajan. O irse a un parque a relajarse del día mientras pasa la hora pico y puedan montarse al bus y no generar el estrés que está generando montarse a un bus lleno en las grandes ciudades. Entonces, vamos a tener en cuenta esto, vamos a saber en qué parte estamos viviendo y a cómo manejar ese espacio que nos va a indicar el fluido con el cual yo debo llevar mi vida. Y con eso sabemos que las ciudades tienen un ritmo. ¿A qué ritmo puedo adaptarme yo en esa ciudad? Los espacios tienen un ritmo. ¿Y con qué ritmo puedo yo adaptarme a esa ciudad? Y no hacer que la ciudad se adapte a mi ritmo porque eso va a ser imposible. O hacer que los espacios donde esté se adapten a mi ritmo. Tengo que adaptarme a las circunstancias. Alguien me decía hace muchos años, a donde fueres, haz lo que vieres. Lógicamente, lo decía con una lógica de que tenía que adaptarme a los ritmos de la ciudad, de las situaciones y de las circunstancias que se me presentaban para que yo no generara ningún bloqueo y para que pudiera fluir tranquilamente. Cuando generamos bloqueo, pues todo se nos va a complicar y todo se nos va precisamente a limitar y no vamos a tener tiempo nunca de hacer todas las labores y cosas que tenemos que hacer y vamos a limitarnos y a estresarnos y a generar crisis nerviosas por precisamente quererle imponer mi ritmo a una ciudad que está mucho más acelerada de lo que yo soy. Entonces, lógicamente, eso es lo que debemos empezar a adaptarnos a todas las circunstancias. Y eso es un ejemplo para toda la vida, muy significativo. Espero que lo tengas en cuenta, que analices desde qué punto de vista estás manejando esos ritmos, de qué manera estás manejando y controlando tus emociones, de qué manera estás objetivizando todo el manejo y control de tu vida para que todo te salga en bandeja de plata y puedas fluir en armonía con el ritmo que está generando la ciudad, el espacio, el pueblo donde estés viviendo. Te agradezco mucho. Espero que te suscribas a este canal, que le des like a este video y que lo compartas. Igualmente, coméntalos sin ningún problema. Soy Robinson Arevalo, terapeuta, holístico, físico, emocional y espiritual. Y hasta la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!